Desde la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, esta es la nueva emisora de la zona oriental, Flow 103.1, 24 horas con la mejor música urbana tropical, programas interactivos en vivo, el real flow de la capital, descarga ya nuestra aplicación en Play Store, Flow 103 FM, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Flow 103 FM, y activa la campanita para que estés siempre informado, y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Flow 103.1 FM, Para anunciarte con nosotros, contáctanos, 809-614-8990, el real flow de la capital, y visita nuestra página web, flow103fm.com, Flow 103.1 FM, La Oriental.